Estamos habilitando ahora también la pasarela de pago para las inscripciones de los alumnos nuevos, donde ellos van a poder realizar todo su registro en línea, incluso el pago. Importante, ¿cómo tienen que hacer los estudiantes para acceder a la pasarela de pago? Actualmente son varios sistemas que hemos implementado la pasarela de pagos, como ser las programaciones, también se ha hecho uso para el posgrado, donde los postulantes pueden realizar su inscripción también en pago a cualquier curso de posgrado. También estamos habilitando la pasarela ahora para las convocatorias, donde los docentes también van a poder postularse y realizar el pago de los valorados en línea, desde el portal que es exclusivamente para los nuevos, que se llama A un paso de la U. Ahí van a poder ver todos los requisitos para la inscripción de alumnos nuevos y también de ahí van a poder realizar su inscripción en línea. No solo pero estamos habilitando en línea, sino que ellos van a tener la opción de realizar el pago en línea o si quieren pueden realizar el pago en una caja de la universidad. Muy bien, ¿con qué banco se está trabajando? Las pasarelas soportan cualquier tipo de pago, ¿no? Es con Quere, con tarjeta de crédito, Tigo Money, hay una infinidad de métodos con que puede seleccionar el estudiante el pago, ¿no? Lo que recomendamos es el más fácil, el Quere. ¿Y cualquier tipo de celular, de móvil, también es accesible o es un móvil especial? Desde cualquier tipo de celular, desde cualquier banco, incluso si un estudiante no tuviera una cuenta bancaria, él podría enviar el Quere que se genera mediante WhatsApp a alguna otra persona y desde cualquier lugar se lo puede realizar el pago. ¿Qué es el Pago?